El show de los espectáculos y la cultura con María Luisa Guerrero en Los Noticieristas. María Luisa, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, les Alberto. Un placer saludarte. Iniciando semana ya con mucha información en el show de los espectáculos. Listo, bienvenida. Y les quiero contar a la gente de Mazatlán que vuelve la fiesta de los ganaderos. Está de regreso después de dos años de pandemia. En esta edición dos mil veintidós contarán con un elenco artístico que estará rompiendo las taquillas. Para deleitar a los presentes estará José Ángel Edesma, El Coyote, Los Dos Carnales, El Fantasma. Para mayor información se pueden comunicar al seis seis nueve nueve treinta y dos sesenta y cuatro cincuenta y uno. Así lo informó Erasmo Hernández, colaborador y representante artístico. En esta rueda de prensa estuvo presente también El Coyote, quien brindó detalles de este evento. Y obviamente invitó a toda la gente de Mazatlán. Escuchemos. El veintiuno de mayo ya es cien por ciento confirmado. Estamos en la feria ganadera. Se movió un poquito por el evento este de mis amigazos, los dos carrales y el fantasma. Pero yo creo que hay gente para todo. La gente que nos sigue ahí nos sigue a nosotros. Entonces creo que los dos eventos, Dios quiere, van a remangar ese año. ¿Y además a ti no te ha faltado chamba, no? No, trabajo, trabajo hay mucho. Dinero casi no hay, pero chamba hay mucho. Del diecinueve de mayo al doce de junio se llevará a cabo esta feria ganadera en Mazatlán para que estén muy atentos. Y en estos días se volvió tendencia Rihanna, que actualmente se encuentra embarazada. Ella hace poco publicó unas imágenes donde caminaba en Nueva York al lado de su pareja, A$AP Rock, muy contentos por la dulce espera. Y ahora se volvió tendencia, ya que hay quienes dicen que A$AP la engañó con una diseñadora de moda de zapatos, que de hecho ella ha trabajado con Rihanna. Ella se llama Amina Muadi y ahí se dice que, bueno, ellos habían terminado, que se separaron por esta situación. A$AP y Rihanna no comentaron nada al respecto. Fue la propia Amina quien tomó sus redes sociales para decir que esto se trataba de una situación de difamación, que ella respeta mucho a la pareja y que obviamente eso no sucedió. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque si el río suena es por algo, pero Rihanna, que sería la principal afectada, no ha comentado nada al respecto. Vamos a ver en qué termina esta situación. Y Christian Nodal anunció a través de sus redes sociales que grabará una canción que él tenía planeada con Belinda al lado de Tini Stoisel, esta cantante de origen argentino, quien era novia de Sebastián Yatra. Pues él dijo que esta canción que se llama Por el resto de tu vida, donde Nodal ya había compartido algunos fragmentos que estaban él y Belinda cantando esta canción, no llegaron a grabarla. Pues dijo que ahora será Tini quien grabe esta canción. Y les cuento de Al Pacino, este legendario actor de la película Scarface, de Al Pacino, del padrino también. Al Pacino es un actor que actualmente tiene 81 años y que creen, cuando se habla de la diferencia de edad en cuestiones del amor, sabemos que el amor definitivamente no tiene edad, pero también cuando hay una diferencia muy marcada, esto se vuelve objeto de críticas. Y en esta ocasión Al Pacino está estrenando una novia que es la exnovia de Mick Jagger también, este cantante que, bueno, pues también ya tiene sus añitos. Y esta mujer es 28, tiene 28 años, ya sabrán, es la diferencia de edad de 53 años menor. Es la novia, no es una mujer que digan es una casa fortunas, es una mujer millonaria, es una mujer empresaria, es una mujer a la cual se le ha relacionado ya con hombres bastante, bastante mayores. Y ella pues se encuentra ahora en esta relación, vamos a ver en qué termina, definitivamente el amor siempre nos sorprende y puede surgir en cualquier momento. Al Pacino había terminado su última relación hace ya dos, tres años porque su expareja había dicho que la diferencia de edad era muy marcada y bueno, ahora se encuentra a esta chica de 28 años, 53 de diferencia, vaya que es sorprendente. Y Edén Muñoz estará estrenando canción al lado de MS con el tema Hay que hacer dinero, este primer dueto en colaboración, recordemos que ellos actualmente están compartiendo compañía disquera, está trabajando al lado de Sergio Lizárraga. Y bueno, ahora Edén Muñoz que está probando esa libertad musical, que puede compartir su talento con quien quiera, está explorando también nuevos sonidos y también creando mucha música. Ellos tienen programada una gira juntos el próximo mes de junio, llegarán a Guadalajara en el Auditorio Telmex el viernes 3 de junio, el sábado 4 del 2022, para que toda la gente pueda cantar al lado de Edén Muñoz y banda MS, que el día de ayer también sorprendieron en Coachella, en Indio California, la verdad que les fue muy bien a esta agrupación, que la gente pedía la presencia de Snoop Dogg con el tema Qué Maldición y ellos sorprendieron al aparecer una botarga de Snoop Dogg que estuvo ahí presente, la verdad les fue de maravilla, la gente los recibió muy muy bien, alaban de MS por primera vez en Coachella y también este festival dio mucho de qué hablar el fin de semana, ya que también Grupo Firme estuvieron el sábado y los acusaron de racistas por no transmitir el concierto de Grupo Firme en las redes sociales, ya que se estaba transmitiendo todo el festival, este festival que se retomó también después de dos años de ausencia debido a la pandemia y decían que era la fobia latina, no se ha dicho la gente de Coachella qué es lo que pasó, por qué no lo transmitieron, pero las críticas no se hicieron esperar. Y en otros temas, descuento que BTS, esta agrupación de K-pop, han anunciado la fecha de lanzamiento de su nuevo disco para el próximo mes de junio, el 10 de junio, no se sabe mucho de esta producción, pero ellos ya han dicho que les gustaría colaborar con artistas como Lidia Rodrigo, J Balvin, también Katy Perry, vamos a ver qué es lo que pasa, a ver si sorprenden con alguna de estas colaboraciones con Lady Gaga, también ellos han declarado que les gustaría hacer algo, seguramente será un disco muy, muy esperado el 10 de junio para quienes siguen a esta agrupación de K-pop que tiene bastante éxito BTS, que ya tienen nuevo disco en puerta. Por hoy estoy aquí en el show de los espectáculos, que tengan excelente inicio de semana, regreso contigo Luis. Bueno, movidito los días santos también en espectáculos. Muy bien. Pero habría que ver si fue Fobia Latina, como dices, porque si pasaron el de la MS. Exacto, y además yo creo que si fuera Fobia Latina, no estuviera invitado Ed Maverick, Natanael Cano, Band MS, tal vez creo que pudo haber sido a lo mejor algún problema del streaming en el momento, pero como te digo, no se han pronunciado todavía los organizadores para decir qué es lo que realmente pasó. Atentos, muchas gracias Mara Luisa. Buenos días, son las 8 con 19 minutos. Gracias por ver el video después de las hot water suns existen. Esta es la Tierra de K-pop. Svensktextar Tierra de K-pop Tierra de K kiló Tierra de K-pop